Hola amigos de Más Latinos, hoy estamos con este compositor, músico, arreglista, Tony Zuccar. Bienvenido a Nueva York, bienvenido a Más Latinos. Wow, no, estoy aquí feliz, contento, con un clima espectacular y en este programa tan especial, así que gracias por esta invitación. Haces muchas cosas peruanas, pero bueno, creciste en la Florida, ahora te vemos aquí en Nueva York, cuéntanos un poquito de esos inicios. Mi más cantante, mi más pianista, así que yo comencé tocando con el grupo de ellos a los 13 años más o menos, pero después comencé a tener una pasión porque estando en Miami hay mucho ambiente tropical. Y es que realmente tus estilos, así como nos estás contando, vienen del jazz, el pop, por supuesto afro latino, todos esos ritmos, haces una fusión bien interesante y eso te ha llevado a colaborar con muchos artistas. Cuéntanos un poquito qué has hecho con estos grandes artistas como tú lo eres también. El primer disco que hice se llama Unity, que es un tributo latino a Michael Jackson, la cual eso como que me abrió las puertas mucho porque en ese proyecto, primero cuando yo lo comencé, tenía como 22, 23 años y no conocía a nadie de la industria. Pero en cuanto yo hago este disco y comienzo a llamar a artistas, a la gente le comienza a gustar mi música y colaboro con Tito Nieves, con La India, con John Secada, Obvio Bermúdez. Pero lo más importante es que la música esté buena porque cualquier artista, cualquier músico, si la música está buena es cuando ellos dicen, wow, yo quiero participar en eso. Y que la gente se sienta identificados con tu música, con tus canciones y que las gozamos y que nos encantan y las bailamos. Quisiera indagar mucho en ese dato que nos das, que hiciste un tributo a Michael Jackson y es que la familia de Michael Jackson te cedió a ti específicamente una licencia para ser tú la única persona en el mundo que puede hacerle cambios versión latina a la música de Michael Jackson. Mira, ese disco me demoré 5 años de solo una producción. Cuando averigüé que tenía que sacarle licencias, llamé para conseguirlas y me negaron todo. Como que me vieron como un loco. Pero después yo insistí, insistí más de dos años de explicarles cuál era el proyecto, enseñarles la música y de alguna manera u otra les pude convencer y les encantó el proyecto al final. Y hasta el día de hoy me han apoyado en todo el proyecto. Salió en PBS, que es una de las estaciones más grandes de televisión pública aquí en los Estados Unidos. Y ya vemos que tienes pues una larga lista, ya un recorrido muy grande y muy importante. ¿Cuál es tu clave? Porque también sé que te vas a casar en un mes pronto. Pronto vas a estar de matrimonio. ¿Cómo combinas tu familia, tu vida profesional? ¿Cómo le haces? Esta carrera de ser músico te toma mucho tiempo y toda tu energía porque tienes que dedicarle demasiado tiempo para poder lograr que la industria te acepte, ¿no? Porque es muy competitivo. Como tú, hay como mil atrás tuyo que quieren entrar por esa misma puerta. Gracias a Dios tengo a mi futura esposa que me casó en Julio, que me ha entendido durante ya 10 años. De alguna manera el amor siempre es grande y ella es una gran inspiración a través de este disco más de mí que acaba de salir. Porque justo todos los temas que yo había hecho antes eran versiones, o sea, versiones de Michael Jackson, cosas así. Pero este disco, que es mi segundo disco, es para mí mi disco debut porque es donde yo muestro más de mí. O sea, mi inspiración, letras, composiciones. ¿Cuál es tu clave? Porque tú acabas de mencionar que esta es una industria en donde hay mucha competencia, en donde hay muchos jóvenes queriendo posicionarse. Yo digo que siempre hay dos cosas que tienes que tener que son súper claves, ¿no? Una es la pasión. Y la pasión no solamente viene de tu talento o de tu manera de poder tocar un instrumento, pero es la pasión de querer hacer algo original. Y la disciplina es muy importante, la disciplina para levantarte todos los días y aunque tú no veas cómo vas a llegar, pero todos los días practicar o comenzar a hacer tus canciones, querer en ti mismo, pero siempre todos los días. Y si tienes que dormir pocas horas, te levantas. ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¡Wow! Aquí a 10 años yo siempre dije que quiero ser como un tito puente. Y también quiero siempre más que todo poder dar más para la juventud. Así que yo quiero ser tal vez, no sé, una escuela musical o algo donde yo pueda aportar, especialmente en mi país Perú, que creo que hay mucho talento, pero desafortunadamente no hay los recursos necesarios para que los estudiantes sepan lo que la industria internacional requiere a través de un productor o un músico. En Más Latinos nos encanta destacar a artistas como tú que le ponen el corazón a todo lo que hacen y que llegan también a los corazones de la gente, del público. Quisiera que nos regalaras un mensaje a nuestras cámaras para esos latinos que vienen a este país o que vienen o que emigran o que están haciendo a lo mejor un sueño que tú sabes que cuesta trabajo, que a lo mejor tú nos puedes dar, regalar ese mensajito a través de nuestras cámaras. Yo quería decirles a todos los inmigrantes más que todo que sí se puede, hay que esforzarse mucho. Yo sé que no es un país fácil aquí en los Estados Unidos también, pero si tú tienes un sueño y estás afuera y tú crees que es imposible llegar a Nueva York o hacer algo grande en Miami, Los Ángeles o cualquier ciudad de los Estados Unidos, yo diría que sí se puede. Mi papá vino a este país desde Perú y comenzó limpiando baños. Fíjate que mi hermana estudió en Harvard University, una de las universidades más grandes de los Estados Unidos. Yo me gradué de la Florida International University y sigo una carrera muy linda que es la música, mi hermano también. Y ellos lo hicieron por nosotros, así que para todos ustedes, especialmente la generación joven, tú lo puedes hacer. Y para los mayores también, o sea, cualquier meta que tengas en tu cabeza o en tu corazón lo puedes hacer, solamente necesitas hacerlo. O sea, tener la disciplina y el corazón para poder seguir adelante y siempre con Dios. Tener la disciplina y el corazón para salir adelante nos dice Tony Zucker. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Lulu Gómez. Hasta la próxima. Bye, bye.